El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología celebró su 22º aniversario de vida institucional, recordando los avances que consiguieron en ciencia, tecnología, innovación y calidad en Paraguay. El CONACYB en los primeros años se dedicó a organizarse y crear capacidades internas para poder administrar posteriormente los contratos que fueron administrados. Entonces comenzamos con un primer proyecto importante con el BIT que se llamó PROCIT. Ese fue un poco el despertar de CONACYB unos 10 años después de haberse creado. Mientras tanto fue un periodo más que nada de relacionamiento, un periodo de hacerse conocer en el país, en el exterior y a través de todo eso se pudo contactar con estos organismos multinacionales de crédito y hemos logrado el primer préstamo de en aquel entonces 10 millones de dólares para realizar el proyecto PROCIT. El titular del Consejo detalló que a través de los últimos 22 años, el CONACYB impulsó diversos proyectos para potenciar el desarrollo tecnológico principalmente de las MIPIMES del país, los cuales actualmente siguen siendo desarrollados junto con otros nuevos proyectos, como el de cooperación internacional con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el cual se concretó recientemente en Suiza. Un convenio que le abre al Paraguay unas ventanas que hasta hoy día no las tenía, en el área científica y en el área tecnológica, en las dos áreas. ¿Cuáles son los trabajos que van a ir realizando a base de este convenio? Se abren muchas puertas ahí. Este proyecto sale un poco por impulso, por demanda de algunos investigadores nuestros que están investigando, que están investigando con investigadores europeos y norteamericanos y de otras nacionalidades también, porque son proyectos multinacionales, muchas investigadoras de diversas nacionalidades investigan algunas cuestiones en estos centros. Este proyecto sale un poco por impulso, por demanda de algunos investigadores nuestros que están investigando con investigadores europeos y norteamericanos y de otras nacionalidades también, porque son proyectos multinacionales, muchas investigadoras de diversas nacionalidades investigan algunas cuestiones en estos centros. El CONACYT es una institución pública autártica, de composición mixta, que depende de la Presidencia de la República y se encarga de dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.